María, mira, ahora estamos día veintinueve, ¿eh, María? Día veintinueve. Veintinueve de qué? De junio, María. Mira, estamos en el mes de junio. María tiene un Alzheimer leve. Y cuando sucede esto, lo que se trata es de recuperar, de estabilizar en el estado. Está sequito acá, mírala. Está secando. Es que ha sido la playa ayer. Ha estado toda la tarde en Campastilla. Y que no supe, ¿eh? Mira, ya terminamos. Ya vamos a terminar, ¿eh? A ver, el cuello un poquito. La cooperativa Asistencia Balear tiene, sus actividades son ayuda a personas mayores, ayuda a niños, ayuda a las familias, o sea, de asistencia domiciliaria, y apoyo a inmigrantes. Y después, a Pérez Garao. Pérez Garao. Y al súper. Los objetivos y las funciones de la Unión de Cooperativas es representar y defender los intereses de las cooperativas de trabajo, promocionar y hacer difusión de lo que es la cooperativa. También hay diferentes servicios que podemos ofrecer, que son asesorías a las cooperativas asfiriadas, tanto en materia jurídica, fiscal, laborable, como económica. Yo me dirigí a Octavit y, a través del orientador Toni, elaboramos el plan de empresa. Bueno, a ellos les ayudamos en todo el proceso de constitución, desde el principio, el primer paso de hacer el plan de empresa, y después todos los pasos que se dan de pedir el nombre para la cooperativa, redactar los estatutos, ir al banco, ir al notario, y todos los trámites necesarios para que esté registrada en el registro de cooperativas y esté totalmente constituida. Sí. Tú me dices, acá, no te duele ahora. La idea era de trabajar con personas, no era el capital, no formar un capital, sino de, aparte de tener un trabajo, porque es una cooperativa de trabajo, de ayudar y proyectarse a la comunidad, este colectivo, que está muy, eh, muy relegado. No, 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 no. No, es que, pero tu hija quiere que merece arcoólogo. No quiere que lo hagas tú. Estamos funcionando con limitaciones, porque tenemos entendido que al comienzo siempre hay dificultades, pero todas las socias tenemos trabajo. El día, viernes, los sueños son de que esto sea grande, de que no seamos solamente tres socias, sino que seamos muchas socias, de ayudar a todas las personas inmigrantes, que se incorporen a la vida laboral, así sean mayores como yo.